Desde la Secretaría de Educación queremos aclarar a los padres de familia de los estudiantes que se encuentran vinculados este año a la matrícula contratada que no es necesario que se haga ningún tipo de pago por matrícula, pensión, separación de cupo o ningún costo adicional que sea exigido por los colegios. Hemos sido muy claros desde la administración que estos cupos se necesitan porque el sector oficial ya está copado. Cuando nosotros tenemos una mayor demanda, la oferta que tenemos es cuando debemos recurrir a la contratación con colegios privados, pero esta contratación es pagada al 100% por la Secretaría de Educación. Lo que la Secretaría de Educación paga a los colegios debe cubrir todos los costos en los que deben incurrir los estudiantes, por tanto, invitamos a los padres de familia a que no hagan ningún tipo de pago en ningún colegio privado en los que sus hijos estén en matrícula contratada. Por favor, no se dejen engañar y no caigan en esas malas prácticas.